Estados Unidos advierte con acciones a Irán para que deje de proteger a Maduro. En una nueva advertencia, según los nuevos acontecimientos en Venezuela, Mel Pompeo del Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió del peligro que Irán representa para el continente y América del Sur. Y es que Teherán y su guardia revolucionaria sostienen al dictador en el poder. La expansión iraní es una amenaza para el mundo. Pero, ¿cuál fue realmente la advertencia de Estados Unidos a Irán? Mel Pompeo lo dijo. Es obvio que no están jugando. Y es que Estados Unidos advierte sobre la protección que realiza Irán al régimen de Maduro. Las relaciones entre Teherán y Caracas preocupan a Estados Unidos desde hace mucho tiempo, pero ahora en plena crisis. Y cuando el régimen de Maduro se está aislando del mundo, la alianza se ha reafirmado más. Pero Estados Unidos continúa sacando a Irán de Venezuela. Ha logrado nuevas sanciones, las cuales van a afectar directamente a Irán. Por lo consiguiente, afectarán todos sus planes con Venezuela. Estados Unidos básicamente ha dicho que en donde se encuentre Irán, en cualquier parte del mundo, incluyendo Venezuela, y se comporte de manera no apropiada, Estados Unidos va a responder para proteger sus intereses. Cada vez hay más razones para que Estados Unidos realice una operación en Venezuela. Y Maduro se arriesga cada vez más. De hecho, hay razones para pensar que aunque Maduro fuese derrocado, estas fuerzas extranjeras podrían apropiarse de Venezuela. Es un escenario que Estados Unidos no había pensado antes. Y es por eso las reacciones que no se han hecho esperar. Seamos realistas. Es una oportunidad para Rusia, Irán y Cuba, el descalabro de Venezuela. Aunque se presuma que Estados Unidos y Rusia se van a reunir esta semana para lograr una negociación, pareciera que Irán se va a quedar por fuera. Esto es causar países en Sudamérica para entender que la naturaleza expedición de la República Islámica es algo que atreve a ciudadanos de todo el mundo. América del Sur está siendo amenazada por una nueva extensión de grupos no apropiados con objetivos bélicos y de oportunismo. Estados Unidos debe actuar ahora para evitar esta escalada antes que sea muy tarde. Irán tiene muchos problemas, pero apuesta por ayudar a Venezuela y proteger a Nicolás Maduro. Ya sea por intereses propios o más que nada para molestar a Estados Unidos. Pero es posible que dentro de todo esto también se tenga que hacer algún acuerdo con Irán. Estados Unidos estaría preparando este terreno para algún acuerdo. Usted, ¿qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.